La Cuatro Verde, de mi González, de mi ser de paz, la Cuatro Verde, de mi ser de paz. Ayer tejé las drogas, pero bien clavadas, como cuando tengo, nunca se me acaba. Se me voltean los ojos como el Undertaker, en los camiones sigo siendo el Moneymaker. Con puro instinto grifo sigo en Turington, cuando mando brillo no me duerme ni John Milton. Soy la verga que atraganta, Jaina que le encanta, se llama María Juana mi puta de planta. Y aunque me topes con los ojos perdidos, hasta el sexto sentido lo tengo activo. Y a veces siento como que veo gente muerta, pero son malillas que me topo en la conecta. Cáile para que le cales o que el humo baile, si no crees de aquí no sales, locales en Buenos Aires. Somos animales, anormales, criminales, bien chacales, en la calle, cale pa' municipales. Sigo llenando, la agenda porque siguen hablando, con manos tumbando, y no es el carro pa' retumbando. Sigo llenando, la agenda porque siguen hablando. Me vale verga de humo, sigo llenando el pulmón y el colchón. Hoy no me espera, nadie duerme en este avión, me voy a negar a dormir, ando bajo el efecto de aquello. Nos ven salir de noche porque no tenemos sueño. Quemo y fumo de la verde y la verdad es que ya ando bien loco. Arriba en el avión a todos se nos prendió el foco. Consumo y me consume, y otros esperan su turno. Yo sigo fumando del vidrio con puro batón nocturno. Cuando ando con todos mis perros, nos vamos riquis la neta. Y aquí hasta en primavera nos cae hielo en la conecta. Bien alerta con los puercos, aunque el clavo esté casi que siempre. Cargo los ojos bien rojos y gafas negras para el despiste. Nadie no está triste, todos andamos contentos. Estoy dentro de mi música con los ojos abiertos. Dañado tengo el pensamiento por fumar de la que apesta. Y a las perras y puercos aquí yo les tengo esta. Sigo llenando la agenda porque siguen hablando. Con ganas tumbando, mientras el carro va retumbando. Sigo llenando la agenda porque siguen hablando. Con ganas tumbando, mientras el carro va retumbando. Sigo llenando. Con ganas tumbando, mientras el carro va retumbando.